Bienvenidos a Espacio y Confort TV, tu cita semanal con la arquitectura, el diseño y la decoración. Nos encanta semana a semana encontrarnos y compartirte todo nuestro trabajo de edición de la semana que pasó. Nos presentamos formalmente y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Empezamos este primer bloque de Espacio y Confort TV con una casa divina diseñada por un estudio que además son amigos, Lescano Puente. Una casa cuyo diseño logra conjugar a la perfección funcionalidad y estilo, sin perder de vista el entorno en el cual está inmerso. Vamos a verla. El proyecto de la casa en Lomas de Citibel surgió de interpretar las condiciones del entorno del terreno. Teníamos un terreno con una particularidad de un alineamiento de árboles históricos de lo que era el barrio y un poco organizamos la casa en función de descubrir y acompañar y reforzar ese alineamiento de árboles. Que si bien no estaban en el límite del terreno, digamos del interior del terreno, pero lo tomamos como propio en el sentido del planteo general de la vivienda. La vivienda se organiza en Lomas de Citibel. En función de ese alineamiento y toma ciertos elementos de lo que consideramos una casa historia y una tipología que es la casa chorizo, pero llevada a interpretarla tipológicamente como un alineamiento de espacios sobre una galería. Entonces pensamos una casa frente fondo, pero básicamente que se abre hacia el lateral de la mejor orientación que es el noreste y va acompañando todo ese alineamiento de árboles. La estructura también está un poco vinculada al trabajo de tres materiales, acero, laminado, hormigón a la vista y madera. De alguna forma generamos dentro del programa y la distribución de la vivienda de lo que son los espacios húmedos, un sistema de revestimientos de enchapados de diferentes tipos de madera, de incienso, de fresno y de roble americano, para distinguir cada área más ciega de la casa. Y después el perímetro que va restando de todo lo que es la expansión desde el interior hacia el interior, trabajarlo con planos de vidrio. También hicimos un trabajo de diferenciar algunos sectores de vidrio transparente y de vidrio traslúcido para incorporar iluminación natural de sectores de orientación, pero no tan favorables, pero que permiten a través del vidrio traslúcido poder ingresar luz de forma indirecta y después reforzar nuevamente los planos transparentes para integrar ese interior exterior con el alineamiento de árboles. La relación de la piscina con la vivienda también está vinculada desde el punto de vista de generar un sistema de reflejos y como una especie de material más de la casa, el agua la tomamos como un material que permite reflejar ese alineamiento de árboles y a través también del filtro de la orientación y la entrada y la salida del sol, siempre jugar no solo desde lo visual con el verde, con el exterior, sino ingresar a través del reflejo, del agua, elementos de la naturaleza en la casa. La particularidad también de esta vivienda tiene que ver con la generación de un espacio semicubierto a modo de espacio multiuso que intercala y también filtra un poco lo que es el movimiento y la circulación de la calle sobre la vivienda y genera un espacio interior en un exterior. El sistema horizontal de la vivienda que va reforzando la idea de los árboles es de alguna manera cruzado con un elemento vertical que se ubica sobre un vacío, que es la escalera, en la cual por ahí detuvimos como mayor detalle y dedicación en el diseño, pensándola como una estructura casi colgante, que lo que permite incluso es también esta idea de una circulación vertical y una llegada hacia un espacio de expansión a una terraza, que permite también incorporar en el sistema de circulación exterior el alineamiento de árboles que eran parte del entorno existente del terreno. Entonces de esa forma la casa la recorre en sus dos dimensiones, horizontal y vertical, siempre con esta misma idea de ir descubriendo el exterior y metiéndolo adentro de la vivienda. ¡Gracias! 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 Y ahora te pregunto, ¿te gusta el diseño envolvente a la hora de sentarte? Te presento la Shell Chair, diseñada por Marcos Sousa Santos. Una silla que con sus trazos anchos, su diseño recortado, permite sentarte de un modo relajado, seguro, disfrutando de la protección que te brinda la envolvente de su diseño mágico. Vamos a conocerla. ¿Qué es el diseño de la El diseño de la tecnología? ¿Qué es el diseño de la tecnología? Hay objetos que se ven de una sola línea, casi de un momento solo. Este es un objeto que fue pensado y, en un momento siguiente, fue diseñado y, pasado, se calhar, una semana, estaba a ser construido en términos de experimentación. Es un momento realmente especial. ¡Gracias! 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 Tipicamente, desde que acabei a faculdade, pego no material, compreendo, analiso, experimento o material e procuro desenvolver un conjunto de productos en torno de ese mismo material. Y el diseño es mucho esto. El diseño surge exactamente en la lógica del proceso de pegar en un material y experimentar varias soluciones tecnológicas. Las formas nacen, para mí, por condicionantes diversas. No porque tengo una visión, pero porque tenemos toda una cultura visual a nuestra vuelta. Este modelo de Shell, en particular, es una biomimesis, o sea, nasce de la idea de que hay una columna vertebral orgánica que se va desarrollando y de la cual van creciendo líneas estructurales, como es el crecimiento de una columna o de un búzio. Y, en general, una forma en diseño de equipamiento, siempre que posible, debe nacer de una lógica mista entre tecnología, material y poesía, emoción, forma. Pegué en un contraplacado en placa y propuseme trabajar con ese contraplacado en corte de fresa digital, o sea, es un proceso que se desenha en el computador y después va a cortar la placa en un robó de corte y después se monta. Siempre que hacemos un proyecto nuevo, intentamos realmente transgredir y experimentar y hacer diferente. Hay una intuición en hacer, en diseñar, en llevar para la frente un proyecto, que es algo que tiene que ver con un sentido estético, que tiene que ver con una abordaje individual. Es decir, es muy fácil ver piezas parecidas unas con otras, pero cada uno de nosotros, designers, tiene, en el fondo, una sensibilidad, una forma de sentir y una forma de intuir que es única. Y eso es una arte. Curiosamente, esta cadera sigue siendo un best seller. Es la cadera más cara, pero es la cadera que continúe a atrair la atención de las personas. Es intencional, muchas veces, que el modelo tenga una expresión gráfica, visual, que sea más depurada, más acentuada. Y esta, en particular, tiene una fotogenía muy buena. Creo que esto es un poco parte del suceso del objeto. Pusemos la fotografía de esta cadera lateralmente en internet y procuramos imágenes semelhantes. Aparecen páginas y páginas y páginas y páginas con este ícono. Esta cadera, en particular, es uno de estos elementos que realmente se puede asociar cotidiano y práctica y uso a una cierta visualidad, alguna espectacularidad del nuestro cotidiano, de nuestra vida. Lo que nos interesa, en cuanto designers, no es repetir el buen suceso de una técnica. Es explorar tantas técnicas como posible. Y, por tanto, la tentación existe, pero lo que me da gozo realmente es descubrir cosas nuevas. Y es un poco la procura de esta pequeña diferencia que, efectivamente, muchas veces, hace que los objetos sean nuevos, sin ser verdaderamente nuevos. Son transformaciones de lo que ya existe. Y la criatividad es eso. La criatividad no viene de nada. Lo bajo. Y un poco la pegatividad en la descripción para tener un desierto de limpieza, Lo bajo laились, me estamos haciendo. Amamos mostrar diseños disruptivos Si sos arquitecto, decorador, diseñador Y querés que mostremos en nuestro programa tu trabajo Llámanos, vamos y lo mostramos Bloque 2 en Espacio y Confort TV Desde este lugar espectacular Estoy nuevamente en el showroom de Grupo A2 No te había contado Arranqué el programa en valentonada Y no te conté el lugar donde estoy Tan feliz de grabar en este lugar Lleno de diseño, de historia y de colores Y hablando de diseño y de colores Quiero presentarte la próxima nota Casa FOA es una de las ediciones de diseño Más importantes de nuestro país Presentada por la Fundación Ophthalmológica Argentina Este año nuevamente presenta su sede en Córdoba Por segundo año consecutivo Casa FOA, Córdoba, edición Positos Vivir en la ciudad 4.320 metros cuadrados 38 espacios Que incluyen una cafetería Un auditorio Un shop Estuvimos recorriéndolo Hablamos con sus diseñadores Y preparamos un informe especial para vos Vamos a verlo Hola, mi nombre es Lucrecia Somos del estudio HO Y junto a Patricio Calderón Y Junta Muebles María Junta y Freddy Junta Hicimos este espacio Que es el living del espacio 5 de Casa FOA El concepto de este espacio fue generar una caja de madera Que, bueno, que contenga este living Que sea un lugar para estar, permanecer Rodeada de vegetación Porque el motivo, digamos El tema principal de FOA Era vivir en la ciudad Y nuestra idea era Tratar de mantener ese concepto De vivir en la ciudad Pero en armonía En un espacio verde Que te invita a quedarte Relajarte Y no estar estresado De la vida diaria De la ciudad La idea de la materialidad de esta caja Que era de madera Contiene también todo un montón de obras de arte Que fueron acompañadas a través de la iluminación En donde se hicieron algunos focos En lo que es la iluminación De estos cuadros de atrás En la escultura Que enfatiza esta doble altura Y también en la escultura de atrás Acompañada con toda la iluminación Que es el nivel de pie Las lámparas de pie Que dan esta atmósfera Que queríamos lograr También generamos un riel imantado En el ingreso Que enfatiza un poco la circulación Y este patio línea En lo que es el patio También quisimos interpretar La luz natural del día Generándolo todo a través de barrizol blanco Una última cosa que me gustaría mencionar En este espacio Es que intentamos darle como un juego de alturas En donde vos entras a un nivel de 3 metros y medio Que te siente como más acogedor Y remata con una altura de 5 metros Para darle más profundidad Y más dinamismo al espacio Quería contarles un poco Las materialidades usadas Y los colores Tenemos esta caja de madera natural Y jugamos Con ese tono Y el verde El verde que nos acompaña En la cuarcita Que tenemos en las mesas de centro Y toda esta raja longitudinal Que acompaña este gran living Después tenemos distintos tonos de verde En los sillones En el sillón principal Y en estas poltronas Con distintas texturas Y materialidades Tenemos panas de algodón Tenemos lino Tenemos lana Siempre jugando En distintos tonos de verde Después damos algunos toques Tierra Que acompañan un poco Esta caja de madera Con esta alfombra Con los almohadones Con un color terracota Como para que acompañe esa calidez Y después tenemos Todos los objetos cerámicos Que fueron de un ceramista Que los hizo especialmente Para este proyecto Que son todos en verdes Y también como un rojo Acompañando estos tierra Y que hacen un poco Alusión a estas hojas verdes En consonancia Con este patio Que pueden ver acá Lineal Que tenemos en L Con todas estas plantas Esa fue la idea Usar este color Como un modo De generar Un living Que nos dé paz Y nos dé tranquilidad Hola Soy Caro Centeno Y junto a María Fernanda Palomeque E Ivana Muñoz Creamos la sala de baño principal Para esta edición De Casa Foga Pósito 2024 Les cuento Que el leitmotiv De Casa Foga Para este año Es vivir en la ciudad Entonces decidimos Trasladar justamente La naturaleza Al espacio Desarrollando una propuesta Más bien orgánica Incluyendo lo que es La naturaleza Las fibras naturales La cerámica Que le imponen Rasgos imperfectos A esta escena Que termina siendo Íntima y sutil Con respecto a la materialidad Fuimos por el lado De los tonos cálidos Los cálidos neutros Que envuelven una atmósfera Que invita a bajar Los decibeles Justamente para relajar El cuerpo y la mente Cuando al final del día Solo necesitas encontrar La calma Este espacio Se llama Calm Y justamente La idea fue Remitirnos A una relajación Que permita conectarnos Con nosotros mismos Tenemos tres áreas Un área de estar Que es la que te recibe El sector de manitoris Con la ducha Propiamente dicha Y nuestro espacio De relax Que es el sector de la tina En donde sugerimos La presencia de Mutech Con los quiebra vistas Ambientando el sector Del patio de luz Que hace que te sumerjas Un poco en la naturaleza También nos acompañó En la parte del sanitario Con un auxilio batiente Increíble Generando un patio de luz Que terminó De cerrar el ambiente Y otorgarle Permeabilidad Y luminosidad Al espacio Haciendo énfasis En nuestra premisa Que era traer la naturaleza A la ciudad Es que se generó Este muro maravilloso Ejecutado por Cési Tomassetti Que es arquitecta muralista Que reinterpreta La montaña Y la trama De la naturaleza Sumergiéndose en la ciudad Es que generamos Esta caja orgánica Que te envuelve En la cual bajás decibeles Y termina de relajarte Al final del día Es la segunda vez Que estoy en FOA Es una experiencia Increíble La sinergia Que genera esto Es un equipo De trabajo Colaborativo Vale la pena Vale la pena estar Y bueno Los espero Próximamente En Casa FOA 2025 Mi nombre es Mariano Ferrero Y nos encontramos En el espacio Número 17 Lugar de encuentro A este espacio Lo denominamos Seihaku Como su nombre lo indica Es un concepto Japonés Auspiciados por la firma Vanderbilt Creamos un espacio De lujo silencioso Para llegar Del día a día De la ciudad Tan caótica Y encontrarnos En un lugar Lleno de paz Y armonía La paleta de colores Nace a través Del color de temporada Que es lugar de encuentro De la firma Alba Y a partir de ese color Nos inspiramos En todo el espacio Vamos a tener murales De Cecilia Tomassetti Vamos a tener Obras de arte Como las de Roger Mantegani Hernando Ampé Mauricio Foschiatti Y las vasijas Increíbles De la colección De Natalia Tomaselli En este espacio Como nos inspiramos En la cultura japonesa Necesitábamos Crear Una antesala Un patio De arena Que simbolice El paso del tiempo Y para crear Este espacio Nos contactamos Con la firma Muchtec Y le solicitamos Una solución En sus aberturas Y nos encantó La solución Con este nuevo color Que lanzaron al mercado Que es como una madera Quemada Trabajada Que es diferente Al negro común Y junto a BASA Que a través De Crystal Court Nos dio estos vidrios Que tienen una tecnología Que te permite Un ingreso diferente De la luz solar Agradecemos a todos De haber disfrutado De este espacio El espacio de encuentro Número 17 De haber sido parte Del Casa Foga 2024 Y los esperamos El año próximo Hola Mi nombre es Abiel Soy el arquitecto A cargo de Estudio Arca Y junto con todo el equipo Hemos diseñado Este family Que hemos llamado Fogata Representa un refugio En medio de la vorágine De la ciudad Buscamos representar Todos los elementos De la naturaleza Para generar un lugar Que dé calma y paz En medio de toda la locura En la que estamos Inmersos día a día En este espacio Van a poder ver Muchas texturas De madera De piedra De todos los elementos Que intentamos Que la naturaleza Pueda darnos En el día a día Y por eso Detrás mío Van a ver Como eje protagonista Una lámpara Hecha con casi 30 placas de melamina Con más de una tonelada De peso Que representa el agua Con este silorraso Que se derrite Y se funde Sobre la mesa Como punto de encuentro Hemos buscado En cada uno De los materiales Poder destacar Su potencial Y usarlo De manera creativa El espacio Cuenta con cinco funciones De estar Desde una sala de lectura A un espacio De estar En torno a una chimenea No queríamos Que sea la tecnología Ni un televisor Porque justamente Queríamos poder salir De todo lo que la ciudad Ya nos da Después de este estar Tenemos un comedor Luego una barra de tragos Y terminando el espacio Un micro cine Las dimensiones Fueron un desafío enorme Tenemos una altura De casi cinco metros Un ancho de seis Y un largo de 27 Lo cual nos permitió Poder desarrollar Estas distintas funciones Que hemos presentado En el diseño Particularmente Uno de los desafíos Más grandes de este año Fue el no aventanamiento No tenemos ventilación Al aire libre Ni vistas al exterior Lo cual nos Desarrolló Un desafío enorme Que buscamos resolver Con un aventanamiento De seis metros de largo Y tres metros de altura Nos acompañó Mushtec Junto con Q0 Y Gribel Para la ejecución Fue un trabajo Hecho en equipo Increíble Buscamos representar Un gran aventanamiento Con vidrio repartido Para lo cual Aplicamos sobre el vidrio Perfiles de PVC Que simulen Este vidrio repartido Y detrás Lo retroiluminamos Con iluminación LED Para simular Un aventanamiento natural Que dé luz natural En medio de un espacio Que no lo tenía Esperamos que les guste Cada uno de los espacios Que hemos desarrollado Para mostrar Todas las tendencias Que se ven en el mercado Y que puedan disfrutarlo Hola, mi nombre es Alejandro Soy diseñador Y parte del staff De el estudio Barsante Hoy les vamos a contar Sobre el espacio Que proyectamos Para Casa Foga Edición Pósito Nuestro espacio Es un departamento De 250 metros cuadrados Proyectados Para un diseñador industrial Donde Se encuentran Tres áreas principales Por un lado El área social Por el otro La suite Y finalmente La terraza Que es La perla del espacio Los principales desafíos Con los que se encontró Nuestro estudio Fueron principalmente Las grandes dimensiones Del espacio La disparidad De alturas La fuerte presencia Del casetonado El aprovechamiento Del balcón terraza Y también El gran aventalamiento Nuestro estudio Hizo una propuesta Integral Abarcando toda la planta Desarrollando un departamento Para un diseñador industrial Donde se pensó El espacio Con un concepto Abierto Marcadamente masculino Y con tintes De inspiración oriental El espacio Se encuentra dividido En tres grandes áreas Por un lado El área social Por el cual se accede Donde se encuentra La cocina Junto a un gran núcleo De servicios El área social También cuenta Con una gran sala de cine Y también Un estudio De trabajo Como eje Y separación Entre el área íntima Y el área social Se dispuso Un sector de café Y principalmente La vistosa bodega En el área íntima Vamos a encontrar Una suite Con un vestidor El cuarto de baño Y un sector Destinado al cuidado De la barba Dentro de los desafíos Que nos encontramos En el espacio Puntualmente Estaba dado El de la altura Del área íntima Con lo cual Se resolvió Trabajar aún más Con un concepto abierto Con la finalidad De alivianar La carga visual Del techo bajo Finalmente La joya del espacio Es la terraza Donde se van a encontrar Dos áreas Divididas por un gran bonsai Por una gran escultura Que separa El área social Junto a un gran asador Y una mesa Tipo zen Y el área íntima Donde se encuentra Una tina Para refrescarse En los días de verano Y también Una mesa de trabajo Para llegar a este resultado Hubo muchísimo esfuerzo Y estamos enormemente Agradecidos Por el reconocimiento De haber obtenido La medalla de oro En esta nueva edición De Casa Foa Por lo cual Agradecemos también A todos los sponsors Colaboradores Y principalmente A nuestro staff Que trabajó Desde el día uno De manera incansable Trenquelauquen En la provincia De Buenos Aires Es una localidad Que está asociada Con el polo Muy cerquita A metros De un campo De este deporte Que nos distingue Internacionalmente La arquitecta Carolina Del Tour Recicló Una casa existente Una casa De una familia Amante De este deporte Una casa Con paredes De piedra Y preparada Para recibir amigos Vamos a conocerla Soy Carolina Del Tour Soy arquitecta Estudié en la FADU La UBA Y bueno Después de varios años Me vine a vivir A Trenquelauquen Bueno Hoy les voy a mostrar Una casa Que es una reforma Y ampliación El programa Estaba pensado Para una pareja Que les gusta Recibir amigos Familia Y cocinar Así que tiene La particularidad De que Tiene dos cocinas Cuando los dueños La compraron Tenía una construcción De una casa prefabricada Adosado a esa casa Un quincho Y un garage La principal Característica De la casa Es que está Por fuera Revestida en piedra Lo que hicimos Fue transformar El garage En dormitorio Vestidor y baño El quincho existente Lo transformamos En living comedor Cocina La cocina Tiene Una barra Que articula Los dos ambientes Los divide Y además Los une Y el diseño De la cocina Es muy funcional Esta cocina Fue pensada Buscando La luz Del este A la parrilla Que tenía El quincho Existente Nos acoplamos Con un nuevo Diseño De cocina Que Tiene Una barra Como protagonista Que articula Los dos ambientes Es una cocina Con mucho espacio Guardado Muy funcional Y Logramos Captar La luz del este Cambiando Una ventana De orientación Y de esa manera Logramos Una cocina Mucho más luminosa Mejor orientada Práctica Y funcional El diseño De esta cocina Estuvo muy pensado En conjunto Con los dueños Y la ejecución Estuvo a cargo De familia Echaide Es todo Madera de castaño Lustre natural La cocina existente La reformamos Completamente Cambiamos la orientación La mesada Quedó Enfrentada A la ventana Y lo que hicimos Fue generar Una cocina Más chiquita Más íntima De uso Más personal Íntimo De la pareja Parte Del proyecto De ampliación Es esta galería En la que estamos Donde hicimos Una parrilla Con mesada Esta barra Y un baño Y un espacio De guardado Esto se complementa A todo el espacio Del living Comedor Cocina Con un ventanal Que se conecta Visualmente Conecta Interior Y exterior Y generamos Este espacio También de encuentro Y de reunión Que tanto Querían los dueños La Torre Eiffel Es uno de los monumentos Más visitados Del mundo Un ícono Que representa A París En particular Y a Francia En general Te invito A que visitemos juntos Este monumento Y conozcamos Un poquito más De su historia ¿Sabías que la Torre Eiffel Se construyó Para estar en pie Por solo 20 años? Sí Así es La famosa torre Emblema de París Y que hoy es visitada Por millones de turistas Cada año Originalmente Tenía fecha De desarme El proyecto Del empresario francés Gustave Eiffel Se construyó En el marco De la exhibición universal De 1889 Al cumplirse El primer centenario De la revolución francesa Pero fue diseñada Para durar Solo 20 años En la capital francesa El tiempo que duraba La concesión Dada para su explotación Eiffel En el comienzo Recibió numerosas críticas Y fue durante muchos años Una gran polémica Y tema de debate Y los franceses Llegaron hasta odiarla Veremos como La sombra De esta odiosa Columna de hierro Atornillado Se extiende Sobre la ciudad Dijeron las críticas De un principio De artistas Arquitectos Y personalidades De la época En una carta Publicada en un diario Pero con sus más De 300 metros De altura La torre de hierro Se propuso Alguna de las mayores Innovaciones En arquitectura Y ciencia Y desafió Al tiempo Y aún hoy Continúa en pie Habiendo logrado Convertirse En el símbolo De Francia En el mundo Y por si fuera poco En la actualidad Con sus casi 7 millones De visitantes al año De los cuales El 75% Son extranjeros Es el monumento De pago Más visitado Del mundo Al final Fue todo un éxito Ay París París Qué linda Qué linda Sos Si te gusta Nuestro contenido Si querés volver A ver Alguna de nuestras notas Te invito A que te suscribas A nuestro canal De Youtube Espacio y Confort TV Y ahí Navegar Y recorrer Un poco Todo nuestro contenido Último bloque En Espacio y Confort TV Desde el showroom De Grupo 2 Nos vamos A Palermo Quiero mostrarte La obra De Mono Giraud Una artista Multifacética Que utiliza Con maestría Los textiles Y la fotografía Para producir Fotos Que son Verdaderas Obras de arte Hicimos una nota Especialmente Con ella Para mostrártela Vamos a verla Hola, qué tal Soy Mono Giraud Me defino como Artista Creativa Exploradora En este momento Me dedico muchísimo A la fotografía Que es Lo último Que estoy haciendo Juego con objetos Intervengo Absolutamente todo Mi fotografía Mi fotografía La arranqué Realmente Para mostrar Mi marca Que es Mono Y lo hice No pensando En que Iba a vender La fotografía En lo más mínimo Realmente Lo que me parecía Era interesante Poder mostrar Que cualquier Canasta Puede ser Cualquier cosa Que cualquier Producto Puede tener Otra mirada Que la mirada De uno Es Es la mirada Única Y que hay algo Muy personal Escuché muchas veces Decir Yo quiero Tener Algo único Y lo más único Que tenés Es uno Entonces Lo más divertido Es Vos como lo usás Vos como lo transitas Vos como lo ves Me inspira Que no tenga etiqueta Absolutamente nada Y poder Investigar Que Que me sale Y que hago Con ese juego Con ese baile Con ese Con ese encuentro Que realmente Uno Pueda improvisar Fácilmente Mis fotos No están Trabajadas Con tiempo Ni con bocetos Ni con Pre Organizaciones Digamos Es mucho Juego Me interesa Qué material Elijo Y Por dónde Lo abordo Y el proceso Que voy Que voy viviendo Digamos Con el material Este galpón Que es Hermosísimo Que es Un contenedor Hermoso Era un baldío Y bueno Con materiales De demolición Lo armamos En ese momento Armamos una colección Y una marca Que era Costado Que era muy industrial Que eran Todas maderas Sacadas de galpones Y ya usadas Y Muy industrial ¿No? Y como Todo Va sucediendo Y va Uno va teniendo Como Como un trabajo De un proceso Eso en un momento Que Costado Ya No 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 lo queríamos Tener más Surgió Mono Que Mono Chiró Es la marca Que tengo hoy Que es sumamente Orgánica Sumamente orgánica Porque trato De Respetar El material Y trato De Que el material Me diga Qué hacer No Yo Modificarlo De una manera Forzada Todas las mesas Tienen la forma De los tablones Como son Nada está maquinado Nada está pegado El galpón Tiene cabreadas Viejas Escalera Viejas El frente Es Es de demolición Todo Todo Absolutamente Todo Son materiales Usados ¿No? Me parece Que es muy interesante Usar Reusar Reinterpretar Lo que ya está No hacer nuevo Digamos A veces me parece Que no es necesario Ser nuevo Me pasa con los objetos También A veces es necesario Intervenirlo Cambiarlo Me pasa con lo textil Me parece que no es necesario Comprarlo Me parece que está buenísimo Una prenda Modificarla Me parece que Hay que intervenir Más que comprar Y más que usar Nuevo Me gusta trabajar Muchísimo Con lo textil Con las telas La tela Tiene algo Que es Maravilloso Que uno Realmente Juega Libremente Tengo una serie Que son Por ejemplo Que hacer Con 10 metros De tarlatana Que es una tela Que se usa Para libros Y la verdad Que para el lomo De los libros Y es muy interesante Porque bueno La cosa es ¿Qué haces Con 10 metros De tarlatana? Entonces Trabajo con materiales Que se pueden mover Que pueden bailar Que pueden abrazar Que pueden expresar Mucho Entonces trabajo Muchísimo Con tela Muchísimo La tela En realidad Le da mucha calidez A una casa Las cortinas Los sellones Los almohadones Las alfombras Trabajo Con calidez Por eso también Me gustan las fibras Las fibras Naturales Me parece Que ya hay Un tejido Que ya hay algo En las fibras Naturales Hay tejidas manualmente Me gusta Lo que es suave Y que puede ser Muy pero muy Muy móvil Digamos Escuché muchas veces Yo no tengo gusto Es imposible O por ejemplo Yo no sé Qué poner No tengo idea Y me parece Como Que es imposible Que no tengas idea O que vos digas No, no Yo no sé Cómo armo esto Dónde pongo el sillón Vos podés poner un sillón Mirando por una pared Te gusta Porque te encanta La podés poner mirando El parque Lo podés poner Torcido Derecho Lo tenés que vivir Entonces Tiene que haber mucho movimiento El humano viviéndolo Entonces me gusta Eso De que no se tenga Tanto miedo Armarse una casa Cuando además Es algo personal Y es único Y es tuyo Y no te podés equivocar Jamás Nunca te podés equivocar Y que tenga un peso Tan pesado ¿Entendés? Como Que sea Ay No sé Si lo estoy haciendo bien ¿No? Entonces bueno Salieron estas fotos Es como Y mirás Si Lo podés Como te sale Va a estar bien Cerramos Una nueva Nueva edición De Espacio y Confort TV Nos quedamos comprometidos A encontrarnos Una vez más La semana que viene En este mismo canal A esta misma hora Y si durante la semana Nos extrañás Y querés ver Otra vez Alguna de nuestras notas Querés contarnos Cuál te gustó más O comentarnos Qué contenido Qué contenido Te gustaría Que incluyamos En próximas ediciones No tenés más Que entrar En nuestro canal De YouTube Espacio y Confort Dejarnos un mensaje Suscribirte Obviamente También En nuestras redes sociales Nos quedamos Conectados Y En contacto Nos vemos La semana que viene Chau chau La semana que viene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.